Con el objetivo de acercarse a los encargados de la producción avícola en México, Nobus presentó en las plazas de Jalisco y Veracruz un desayuno técnico enfocado en mostrar los resultados del uso de minerales orgánicos en avicultura. Los minerales son una parte importante del grupo de nutrientes tremendamente importante como son vitaminas, carbohidratos, lípidos, proteína, agua. Y tienen una interacción muy fuerte entre ellos. Y los pobres viven en dos grandes grupos, los macrominerales y los microminerales. Y al mismo tiempo, pues aquellos que participan en la función electrolítica. Bajo la coordinación del doctor López Coello, investigador de la UNAM, Nobus, firma estadounidense especializada en la nutrición pecuaria, detalló cuáles son las áreas de oportunidad en la nutrición de las aves usando estos minerales. El caso de pollo de engorda va sobre conversión alimenticia principalmente y fortaleza de tejido óseo. Hay otros aspectos que son sobre todo calidad de tejidos como la piel, que tienen una importancia económica muy fuerte. Para Carlos Martínez, gerente de servicio técnico en Nobus, Mintrex, que es la apuesta de la empresa para implementar los minerales, permite un mejor aprovechamiento en las dietas y un aumento en el desempeño productivo de las aves. Mintrex es un desarrollo de Nobus, buscando ser una respuesta, una solución al problema que actualmente se presenta en cuanto a disponibilidad y consistencia en las fuentes de minerales orgánicos. La respuesta de los médicos, quienes tuvieron oportunidad de conocer a detalle la oferta comercial de Nobus, fue favorable. Entonces lo que queríamos era dar una actualización al productor de la información que tenemos acerca de los minerales, de los beneficios y, en todo caso, cualquier duda que ellos tuvieran acerca de estos minerales, de los Mintrex particularmente. Además, comentaron que el área de desarrollo que ellos observan al mejorar el tema de la nutrición en las aves, dará como resultado un beneficio en la rentabilidad de las explotaciones. También necesitamos dietas con tecnología y lo que están ofreciendo con este producto de Mintrex, que son minerales orgánicos, quelatados, bueno, pues es favorecer a la dieta que te comentaba yo. Una dieta con tecnología, un alimento con tecnología ya para el pollo moderno. De la presentación, analizando los costos-beneficios que nos presentó en este caso Carlos Martínez, es muy interesante los puntos que él nos presenta, de lo que es el costo de recuperación, el costo de la inversión, y creo que vale la pena utilizar este producto. El médico López Coello dio cuenta de los cambios en la forma de producir proteína avícola, los cuales tienen que ir de la mano con las acciones que las firmas que como Nobus llevan a cabo para responder las exigencias de los consumidores. Yo creo que se ha convertido en una sociedad, ya no es cliente proveedor, hay un profesionalismo muy grande y depende cada uno del otro. Al momento de que yo aseguro una mejor nutrición, reduzco esos factores, esa expresión negativa, y le estoy dando a la progenie una mejor información de que las condiciones en las que va a vivir van a ser mejores. La presentación de resultados del uso de Mintrex dejó como mensaje final que el trabajo que respalda un producto muchas veces tiene un soporte que en Nobus consideran oportuno dar a conocer. El mensaje que nosotros queremos transmitir es la importancia que tiene para Nobus esa relación con los clientes, esa búsqueda por generar soluciones. Hoy en día tenemos una alta tecnología, incluyendo control de calidad y manufactura de productos, ingredientes para la alimentación de los animales. Amigos de Avicultura MX, desde Córdoba, en Veracruz, los dejamos con el mensaje que envía Luis Fernando Gutiérrez, enfocado en invitar a los productores de México a que prueben esta propuesta de nutrición, que sumada a diversos factores, apoyará a que la avicultura siga teniendo números de crecimiento para el país, hecho que por sí mismo permitirá a los avicultores incrementar su rentabilidad. Nos vemos en la próxima. Lo que queremos es que la gente tenga en sus propias instalaciones la experiencia de utilizarlos y poder evaluar el resultado, porque sabemos siempre la relación costo-beneficio es la que tiene que mandar. Y la única manera de saber si el producto es rentable es que lo usen. ¡Gracias!